Hola gente, ¿qué están haciendo aquí? Sabía que volverían, jaja, muy bien, para ahora vamos a ayudar a la señorita Potter que quiere que el pliego no sea de dos hojas sino que simplemente sea uno, eso se viene aquí a las opciones del menú de las páginas, entonces de aquí vamos a permitir el documento aleatorio, páginas aleatorias y ya con eso ya tenemos que podemos tener una sola página para cada una en vez de un pliego lo que me permite ir una tras otra, en fin, esa es la primera parte fácil, la segunda parte es la inserción de sonido, en este caso nada más le di control D y seleccioné una música, aquí está la música, nada más de que a la hora de que se exporta va a tener una pequeña dificultad, no se va a escuchar si no la ponemos bien y para eso tenemos que ir ahí a la ventana, interactividad y media, en este caso selecciono todo, selecciono el audio que estaba por aquí, yo sabía que estaba ahí, por eso no sé, ahora la primera opción dice reproducir cuando la página se cargue, detenerse cuando la página se cambie y la última que esté repitiéndose hasta que se esté repitiendo indefinidamente, la última parte es un póster, lo que podemos dejar que tenga un audio, una imagen de un audio aquí o escoger nuestra propia imagen, voy a dejarla de estándar, y ahora vamos a archivo, exportar, la misma de borrar, todo igual que la última vez, a darle átomos, y listo, vamos a ver cómo quedó eso, y listo, vamos a ver a la derecha, listo, hojita, y sé que no, aquí está, sé que no lo pueden escuchar, pero aquí está la musiquita tocando pu-pru-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu, pero en fin, muchas gracias.